El pasado sábado se realizó una campaña de salud en el asientamiento humano La Candelaria en Chancay, con la denominada Clínica Móvil del Hospital de Guaral. Tuvo un éxito total, hemos tenido atención especializada con el apoyo del Hospital de Chancay, el Hospital de Guaral y la Red de Salud Guaral, y hemos tenido especialidades como ginecología, pediatría, urología, traumatología, cirugía, cardiología, que han tenido bastante demanda durante la campaña. ¿Cómo ha tomado la población esta campaña? ¿Y de qué sectores más que todos se van a atender? Bueno, los pobladores, con su representante, el presidente de la comunidad, manifestaron su agradecimiento a la campaña, ha tenido realmente un éxito. A un gran número de pacientes fue los que atendieron los médicos de Chancay y Guaral en esta Clínica Móvil. Hemos tenido un promedio de 800 atenciones, la población que ha sido atendida ha sido de toda la zona de la Candelaria, Chancay, Pampa Libre, Laure, Calera, Calichera, que son los lugares que están más cercanos. Además, hemos tenido también la visita en ese momento de los directivos de la región, quienes mostraron su complacencia por el éxito de la campaña. Bueno, las enfermedades o la morbilidad frecuente, de acuerdo a la etapa en que nos encontramos, siguen siendo las enfermedades diarréticas por el verano, pero además hay enfermedades de la piel, la carosis, problemas dermatológicos y además problemas de parasitosis. Hemos visto también la captación de sintomáticos respiratorios, planificación familiar y cáncer de cuello uterino a través de la detección con Papa Nicolau. De otro lado, se vienen preparando las demás campañas de salud con la Clínica Móvil, en donde la jefa del Departamento de Salud Integral manifestó que de trabajar de la mano con médicos del Hospital de Chancay, se lograría una mayor cantidad de atenciones. Bueno, tenemos dos campañas programadas para el mes de marzo, el 3 de marzo en la Plaza de Armas de Huaral y el 31 de marzo en el puesto de salud que pertenece a GECUAM, el Centro Poblado Nuevo Perú. ¡Gracias!